Entonces con 27 de febrero, recibimos una queja de un hoyo que dificulta el tránsito vehicular en esta vía, como pueden ver en sus pantallas, señores. Aquí algunos conductores tratan de obviar este hoyo y según la denuncia que recibimos, esto ha provocado incluso accidente. Así que de inmediato vamos a buscar reacciones de los que transitan por esta vía para que nos den su opinión con relación a este hoyo. Buen día caballero, estamos en vivo por el programa Despierta RD. ¿Ese hoyo qué tiempo tiene aquí? Mira amiga mía, yo soy control de esta ruta de Guagua, yo tengo 20 años aquí, desde Danilo Medina está ese hoyo ahí. ¿Cuál es el problema que está pasando ahí? El problema es que viene obra pública y lo asfalta. Pero el problema no está en el asfalto, el problema está aquí, mira amiga, aquí es que está el problema. Esos filtrantes tienen más de 20 años tapados, hemos hablado con la CA, nos hemos acercado al ayuntamiento y nadie nos da respuesta. Eso da vergüenza, que sale entrada de la ciudad, del este para acá y haga ese problema, ¿me entiendes? Queremos solución porque es algo que tiene demasiado tiempo ya. Ahí se han caído niños, se han caído mujeres adultas, personas adultas se han caído y se han dado golpes. Eso da vergüenza, a ver si la CA se conduele o el ayuntamiento y viene y no resuelve porque obra pública viene y lo tapa, pero no hagamos nada con que lo tape porque vuelve y el agua lo daña, el trabajo, ¿usted me entiende? Muchísimas gracias caballero, ahí escucharon la opinión de este hombre señores. Repetimos, estamos en vivo para el programa Despierta RD. De este lado, Torbetances con 27 de febrero. Como pueden ver en sus pantallas, a pesar de que hay un agente de la DGC, esto no es suficiente y este hoyo dificulta el tránsito vehicular. Hay quienes dicen que este hoyo ha causado daños incluso a sus vehículos. Así que seguimos en vivo aquí, como pueden ver en sus pantallas. Hoyo en la doctor Betances dificulta tránsito vehicular. Vamos a tratar también de ver si consultamos también conductores en esta vía para que nos den su opinión con relación a este hoyo. Y como escucharon al caballero, inicialmente, él alega que esto es a causa de una cloaca que está llena. Y a pesar de que esto ha recibido arreglos en varias ocasiones, la cloaca se llena y esto pues daña el trabajo que se realiza. Vamos a tratar de consultar conductores en esta vía. Buen día caballero, estamos en vivo por el programa Despierta RD. ¿Su opinión con relación a este hoyo que está ahí adelante? Un problema esto, todo el tiempo, todo el tiempo, está vacío el tiempo. Lo arreglan hoy y se daña mañana. Es un problema. Pues ahí escucharon al caballero, seguimos. Buen día, estamos en vivo por el programa Despierta RD. ¿Su opinión con relación a este hoyo que está ahí adelante? Es un hoyo que lo tapan y lo tapan y se vuelve a lo mismo, parece que no le hacen nada que sirva. Parece que no hay nada de dedicación para hacer algo que sirva nunca, es mi opinión. Gracias, ahí escucharon. Señores, por esta vía pasan miles de vehículos, tanto públicos como privados a diario. Y este hoyo, pues según las quejas que recibimos, ha dañado incluso vehículos, ha provocado incluso accidentes. Así que repetimos nuevamente. Estamos en vivo por el programa Despierta RD. De este lado, Torbetances, con 27 de febrero. Hoyo, dificulta tránsito vehicular en esta vía. Así que vamos a tratar nuevamente, en breve, de consultar, pues, algunos conductores de esta vía para que nos hablen de este problema. Así que, con estas imágenes, con estas imágenes que ustedes ven en sus pantallas, yo regreso nuevamente a los estudios. Buenos días. Buenos días. Ay, mamacita. Ahí ven ustedes la situación, caramba. Y fíjate que nosotros nos estamos trasladando en diferentes locaciones cada día, porque la población nos denuncia, nos llama y nos dice, vengan por aquí para que vean esto. Y ustedes ven la participación de los mismos transeúntes y de los que manejan, que dicen que no los soportan. Claro. Y mira, eso que está ocurriendo en la doctora Betances, el jueves fue que nosotros pusimos un video de Villamella, del hoyo que dejó, no sé si fue la casa o quién fue. Lo cierto es que está ahí el hoyo y nadie ha resuelto. Hubo un muerto. Ese mismo día en la tarde, hubo un muerto. Un camión le dio durísimo, que le quitó la vida a un ciudadano de ahí. Entonces, cuando se maten 40, 30 personas más, ahí en eso de la doctora Betances... ¿Cómo fue el tema del muerto? Lo mató un camión. Cruzando. Sí, un motorista de eso. Claro. En la doctora Betances, como esas cloacas, cuando llueve, no tienen cómo filtrar el agua. Están tapadas de basura, porque aquí el ciudadano es muy mal educado, en su mayoría. Echan toda esa basura y tapan eso. Ese es otro tema de educación y falta de reglas y consecuencias. Entonces, dice, no, eso no va para niñular. Toda esa agua se queda sin moverse, inerte, el ciudadano pasa, se fue por ese hoyo, se partió una pierna o se mató. ¿A quién le cae ese muerto? ¿Al Estado? ¿Al gobierno de la ciudad? Pero nadie hace nada, porque estamos en campaña. Y yo estoy en campaña, pero Luis no. O sea, eso es lo que dice la alcaldesa. Y yo estoy en campaña, pero Luis no. Entonces, ojalá que le pongan el ojo a eso, señores, de la doctora Betances, y resuelvan eso.